El sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, fue enviado a juicio este jueves 21 de julio. El religioso detenido el pasado 13 de julio es acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas en contra de una adolescente de 14 años. Especialistas en derecho consultados por Confidencial señalan que, en este caso, las personas señaladas como víctimas han sido convertidas en instrumentos para fines políticos y se les ha expuesto y revictimizado, contrario a lo que establecen las leyes en las que priva su protección. Lo mismo ha ocurrido en el caso de la mujer señalada como víctima del sacerdote Manuel García, declarado recientemente culpable del supuesto delito de violencia física y violencia psicológica. El régimen ha mantenido un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, a quienes califica de terroristas y golpistas, desde 2018, cuando alzaron la voz contra la represión estatal y la masacre que dejó más de 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año. El diario La Prensa de Nicaragua reveló este jueves 21 de julio que periodistas, editores, fotógrafos y otro personal de su redacción abandonaron el país en las últimas dos semanas para resguardar su seguridad y libertad ante la persecución y acoso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una publicación, la prensa detalló que, aunque todas las personas salieron de forma irregular debido al temor de ser detenidas en las fronteras del país, varias tuvieron que huir sin llevarse consigo sus pasaportes o llevando los documentos vencidos, ya que desde hace meses el régimen se ha negado a renovar los documentos de viaje de periodistas de medios independientes. La noche del pasado 6 de julio, dos conductores del diario fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente la justicia orteguista les dictó prisión cautelar hasta por 90 días sin que se conozcan los cargos en su contra. La decisión de Estados Unidos de excluir a Nicaragua de la cuota azucarera que le compraría en el año fiscal 2023, precisamente un día después de que Daniel Ortega rechazara en un discurso público la posibilidad de un diálogo con ese país, muestra que es mala idea pelearte con tu mejor cliente, dijo el abogado y analista político Eliseo Núñez Morales. Nicaragua fue excluida de la lista de 39 naciones a las que Estados Unidos comprará parte de su cuota anual de azúcar, que es de 1.2 millones de toneladas métricas. Aunque esta haya sido una decisión técnica, Núñez asegura que la lectura política está detrás de todo. Al pelearte con tu mejor cliente, te quedas sin capacidad de gestión y negociación. Cualquier tema técnico se convierte en algo muy complicado de resolver porque no hay un canal abierto para conversar, dijo. Un economista y un consultor conocedores del texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana coincidieron en que la potencia del norte está enviando un mensaje a la clase política y empresarial del país en torno a la necesidad de una solución a la crisis de democracia y de derechos humanos. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, dijo a la voz de América que las condiciones de los presos políticos en Nicaragua y sus familiares es una preocupación para su gobierno. El canciller manifestó que si bien la problemática de cada país debe resolverla la población de cada nación por el principio de autodeterminación de los pueblos, históricamente como política de Estado, Costa Rica ha sido enfático en denunciar la violación persistente de los derechos humanos. Nos preocupan mucho los presos políticos y sus familiares, nos preocupa mucho la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los organismos internacionales en cuyas resoluciones hemos apoyado la restitución del orden democrático y de libertades en Nicaragua. El rechazo de Daniel Ortega a un diálogo con el gobierno de Estados Unidos no convence a algunos miembros de la sociedad civil nicaragüense que consideran que una eventual negociación es necesaria para ofrecer una ruta de salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua. Por ello, advierten que los movimientos de oposición y la comunidad internacional deben seguir presionando al régimen hasta generar las condiciones que le obliguen a negociar. A juicio del director de expediente abierto, Javier Meléndez, las alternativas para Nicaragua son muy pocas, pero consideró que se debe ir más allá de Estados Unidos para reforzar el aislamiento al régimen. Una de las alternativas es reforzar el aislamiento al régimen, trabajar con gobiernos latinoamericanos que de alguna manera representan una opción dentro de la izquierda obesita que han tratado de abstenerse respecto a la dictadura. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos ver el reportaje En el cantón de Atenas florece una comunidad nicaragüense en Costa Rica que ofrece los relatos de un grupo de migrantes nicas que son parte de una comunidad que trabaja para su integración en el país vecino.